Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, columna verde, es el majedón, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Sí, es viernes, vale, trajo pelucas, qué alegría Están las masas, está el café, no está el enano, no está el enano Hoy se quedó cuidando la maquinaria, claro, está criando una persona Gastro, gastro, ¿cómo estás vieja? Fantástica, porque es viernes, bien, chiquita, está con toda, ¿por qué? Porque está con una peluca, vamos a subir todo absolutamente a las redes Toda la cobertura Toda la cobertura de que es peluca persona por persona, siempre una peluca Te saca una sonrisa Claro Chiqui, ¿cómo estás? Hoy hubo todo un conflicto acá, antes de que vos llegues ¿Ah, sí? Si es de la casa yo no puedo saber por qué estoy entre la espada y la pared Un conflicto Es de la casa no, ya les dije que a mí no me gusta porque quiero saltar por el chiqui Y se me va a armar el lío allá Bien Es un conflicto que se armó entre Maika y el chiqui Se pelearon No, están con un tema que no quieren contar ¿Qué? Así que 11, 40, 6, 6, 0, 0, 0, 0, ¿qué pasó entre Maika y el chiqui? Qué caras raras Yo llego y hay unas miradas medio de mierda Maika abre las masas, que es lo que hacemos los viernes, los domingos te iba a decir Los viernes apenas nos sentamos acá ¿Cómo comieron? Pero esto se tiene que abrir a las 16, chiquis Comieron lo único, lo más que me gusta Porque los que tienen chocolate ustedes saben que no como Ah, mira, te podés haber comido una tarteleta de frutas Yo ya le linqué el diente, Vanessa Che, ¿de cómo tan temprano? Che, ¿no? Y viste, es al término de segurola esto, ustedes ya saben Eso Pero qué buen viernes, avecina Porque hay novela Café y Macitas Hay maricoteca Hoy un programón Hoy ítalo disco ¿En serio? Sí Hoy en novela Café y Macitas es especial cameos de Padre Coraje Ah, bien, que son un montón Sí Un buen taco cameos Tenés que hacer los cameos de todas las que ya hiciste Me gusta Hay una persona Viste que yo no leo mucho los Chats Los chats No, pero hay en YouTube Que ponen Porque Nico detrás sí, que quiero mucho Lo conozco desde muy chiquitito Subió un video que vino a casa, lo filmó Hicimos unas payasadas ahí Entonces quería saber qué pone la gente La gente que cringe a esta señora Esta señora está fuerte Aunque es de vieja, me la cojo Todos unos comentarios rarísimos Que me causan muchas gracias Sí Y eso quiero explicar Porque hay una persona en los videos de escuela Demuestra que está preocupadísima Porque me cargan y me dicen que repito las colmas Chicos, es un chiste Estoy jugando con la gente que me dice vieja puta Que me dice que repito Yo no me enojo Está bien llevarse a tranquilidad No sufran Estamos jugando todos y nos estamos riendo Un, dos, cuatro y va a empezar Sí, acá ya empezó Eso solo, que yo me río mucho cuando ponen cualquier cosa Justo me preparé un budín Para café Y más citas Claro, es una buena idea Así que nada, aclarado eso De que pongan lo que pongan Yo soy feliz Que no importa a nadie Salvo a mí Pero bueno, quería contar eso Perfecto, aclarado Aclarado que es todo un chiste Ay chicas, las quiero mucho Acá tomando sol Con ninguna prenda de ropa sobre mi cuerpo Ay, el verano Hoy estaba muy bien el tema sol Estaba lindo Sí Hoy juega el tenis Sí, hoy juega el tenis Qué bien Daniela, todo tipo de deportes Quizás juego el domingo partido ¿Cómo te fue ayer? Viejas, entre Maika y el chiqui Hubo todo tipo de cosas Flush Y seguramente quiso agarrar una masita Y le dijeron No, estas son para las viejas Y bueno, nada Si hay Flush No podemos negar una masita ¿Cómo? ¿Cómo es el razonamiento del Flush y las masitas? ¿En qué quedó esta? ¿La vas a comer o no? Podés comerla No, no, no Pero querés comerla Esa es la misma vienda que le manda mi esposa Después de la vienda vemos Las masas son por supuesto en el nombre del postre Le mandamos un beso muy grande a Dani Que siempre nos manda unas masas barbaras Que realmente levantan el viernes Y además mandan para los cumples Que eso es hermoso A ver ¿Por qué estás enojada? No te enojes Claro, chico, no me enojo Para mí que Maika le sacó el tender al chiqui Y el chiqui no tiende a colgar la ropa Sal de ahí, Maikita, Maikita Sal Me gusta esa No estoy viendo el tender, ¿eh? Yo de acá veo el tender Así que lo del tender no es Yo llego y ya veo como unas Hay como una tensión Medio mala onda Maika empieza a abrir las masas El chiqui se empieza como a impacientar Porque estaba la ¿Estás de acuerdo que se abran las masas? No, porque la cinta scotch estaba Si la vieja come masa La verdad que no Eso no sucedió Estaba muy pegada a la cinta scotch Y Maika tardó 3 segundos más Y al chiqui impacientándose Raro Raro 11 40 6 6 0 0 0 0 0 ¿Qué pasó entre Maika y el chiqui? Vanesa, esta apertura ya la hiciste Va, te lo sé, Anem, me angustia Hola, chicas Tanto tiempo ¿Cómo andas, vieja? No importa La cosa es que Mi jefe de mierda Y la madre en coche Sí Y las escucho por YouTube Cuando suben el programa Que lo suben cuando se les canta el culo Pero no me importa Cuando se puede, vieja Hay mucho laburo Pero las estoy escuchando en vivo No puedo creer Qué milagro Así que, cielo Si estás escuchando esto Te amo, carajo Te amo, amo ¿A quién le dedicó eso? A cielo Cielo se llama Ay, qué amor O le dice Cielo ¿Qué onda? Maika le pateó la pelota A la paloma del chiquito Que vuelva otro paloma gay, loco Que vuelva otra paloma gay Hay una palomicha Viniendo A ver si te aparece Che, la paloma Pobre, ya que nombraron ¿Estás para un editorial? Para una Descargo Descargo Una duda, una duda existencial A ver Y no es tarjeta amarilla Porque nombraron la paloma No hay tarjetas Ah, bueno Hoy no hay tarjetas A mí me encanta Siempre quiero ser alumna De algo Las palomas Cuando llegan a tu hogar Sí Es ave de Buen agüero Agüero O malo Agurio Agurio No sé No, mal agüero Buen agüero o mal agüero Agüero y agüero ¿Qué creen? Porque Hace muchísimo tiempo Yo tenía dos palomitas Porque vengo jodiendo con las palomas Desde hace mucho En el patio de mi casa Como que pareció A la radio más chiquito Bueno Linda la palomita Una se fue a la plaza La otra se quedó viviendo con nosotros Pim, pam, pum Un diablo al patio Páfate la paloma Pata para arriba Y después Esto no es desgraciado Eso no es nada Fallece un familiar No Hace poco Hay unas palomas Haciendo un nido En la ventana de mi madre Fallece un familiar Bueno, es mal agüero ya Es mal agüero Es mal agüero Yo te iba a decir que Bueno, iba a remar un poco Por eso quizá La gente de Amorins Sí Cagó a patadas De fútbol a la paloma Porque no querían ese Yuyu Puede ser Y ahora están volviendo aquí las palomas Cosa que me hace muy feliz Tampoco Igual acá Dejo de amar a las palomas Danila Las amo No, no Seguí amándolas Pero para mí no vivas con una Bueno A ver Bueno, por fin Sí, son las cuatro Y empezaron Bueno chicos Y otra cosita Vanessa Esa aclaración Te lo hiciste vieja Miren vieja Yo no soy muy supersticiosa Pero me acuerdo Hace muchos años Entró un pájaro En el edificio Donde yo estaba trabajando Y Al toque Mi viejo se enfermó Y se murió No lo sé Lo tiro ahí Che, che, che Uy, ya veo todos Con honderas Matando las palomas No, no es la intención Es No, vos acá abriste Una caja de Pandora Una duda Hola, yo me permití Hoy no llamarlas Escucharlas y no llamarlas Pero no puedo Llama siempre Danila Quiero café masita allá Bueno, ahora viene Viene vieja, bancá un rato Ya llega Chicas, gracias por la energía Que transmiten Hoy muy bien estamos Yo sé que tuvieron flash Por eso no pasa nada Chicos, no Bueno Yo no sé qué pasa entre ellos Pero quiero que pasen algo conmigo Chiquito lindo Cameos de padre coraje Sí ¿Cómo estás exprimiendo? Sí No, no, no No empieces Porque yo Esto te cuento Empiezan así como un chiste Y se instala Y se instala Y es la jaja Yo les dije que iba a ser padre coraje Hasta las generales No sé si No están informadas No sé si voy a llegar Y aparte que a Marina le ha gustado mucho Esto Esta de hoy de cameos La había hecho para mal Y la verdad una pena Que no va a poder disfrutar De esta columna fabulosa De cameos Que vamos a hacer hoy Qué pena Pero la puede ver por YouTube Claro que sí ¿Qué más? Con mi perrito roncando Oh, qué bella Escuchá Es una persona jugando Por favor, es un hombre Es un hombre Hola viejillo Yo es la que siempre le comenta a Danila Que está regia de pelo YouTube Ah Gracias vieja ¿Cuántos comentarios Regia de pelo Danila? Tenés que Ya un sponsor Shiso Que te banca Te tiene que mandar algo Hoy Puede que llegue A mi poder ¿Qué? Una buena caja De Somos Rules Ay, qué Chicas, no Para Rules No, no ¿Qué pasó? No, las aves son lo más Yo también pienso Que las aves son lo más Pero dado esta Concatenación De eventos ¿Qué te llegó, Danila? Un regalo ¿Somos Rules? Me ha llegado realmente Una caja preciosísima Sí, la verdad La verdad que muy bien envuelta Muy bien envuelta ¿De qué? Creo que es Sí, qué lindo Creo que es de Somos Rules Pero no la voy a abrir ahora Porque Todo tipo de ruido Este papel Pero es ASMR Bueno, dale Yo Llegó también de todo Hoy llegó también La canasta De mis amigas De Mercedes Porque es La fiesta del salami Quintero este fin de semana Mercedes ¿Te ocurre otro mejor plan que ir? Sí, la verdad ¿Te arrepentiste De este proyecto? Creo que es solo eso Sin que yo hable Entonces Perfecto Qué mina de mierda Que es Acá partiendo Por un fin De en Potre de Garay En las tierras de Córdoba ¿Dónde está la puérpera? Hola viejas Gracias por la energía Que me dan Un beso a mis amigas De Marcos Juárez Soy Tofi Bye Vanessa No te metas con las palomas Las que son de Malagüero Son las putas lechuzas Dani Nada que ver Pero me recordás De qué signo sos Soy de Acuario Con ascendente En Aries Y lo otro No sé Hola viejas ¿Dónde está la Malina? Ya contamos Recién estoy conectando Tiene tos Se tuvo que quedar Recargando batería Che La fiesta de Salame Quintero No me dijiste nada Vamos a ir o no Vamos a ir De semana en Mercedes 8, 9 y 10 de septiembre Qué placer La fiesta de Salame Quintero Hay de todo ¿Dónde está todo vieja? Danzas Coros Cumbias Oh qué linda Los charros Tita print Amiga Talabalteros Los tequis No 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 es fiestaza Los tequis Buenísimo Por eso Muy arriba El domingo El domingo cierran los tequis Igual vino acá Hasta repleta de cosas Y quedaron dos salames sin pan Pero bueno Está bien Es para toda la radio No solo para nos ¿Se han comido el salame? ¿Se han comido el salame? ¿Quién se lo comió? ¿Quién se lo comió? El chiquito ¿Julia Mengolini? ¿Quién se robó los dos salames? La verdad no me parece Era un Era un Dos salames ¿Dos salames? ¿Quién quedaron? ¿Dos salames? No Se lo comió Julia No sé si Se lo comió Julia Y a todos nos dio miedo Decirle Che Julia La verdad que no da Y no se puede Perfecto Chicas, obvio Lo dice el refrán Si una paloma ves llegar Ten cuidado al caminar Ay, no Pobres palometas Hola Soy el falso bonecito Vanessa Me voy a enojarte a casa Se parece Se parece Hola Vanessa Creo que me caliento un poquito más Cuando te haces la enojada Basta Ya termina, eh No hay ningún pájaro de mal agüero No digas boludeces Chiquis, nada que ver ¿Pero dónde está el bonecito? Ay, ahora el bonecito falta Arriba Nazca, abajo Maika Se llamó Ese es el bonecito, no Ese era el bonecito Pero hoy decidió participar de la consigna Sí, sí, sí Arriba Nazca, abajo Maika No Marika, qué risa Hoy hay choque, beba Bien Hoy hay choque ¿Cómo abrí la choque? A ver Vamos a empezar con este tema Sobre todo Con este que estamos escuchando Me encanta Después lo hacemos un feliz Más lindo Me fascina, chiqui Sí, pero la pasa viva Pasa arriba A medianoche Vénganse que va a estar muy lindo Hermoso lugar Aparte el día está hermoso Ahí está para Se fueron las nubes Sí, sí, sí Yo te quiero decir Mi amiga Juli Yo vi lo que hizo Juli Ah Ah, lo he visto Pero no podés decir nada Lo podés decir igual ¿Qué hizo Juli? ¿Qué hizo Juli? Comentó el posteo de la fiesta Dice que quiere ir ¿Y vos qué dijiste? Yo dije Obviamente que yo estoy siempre para ir a la choque Pero Después se bajan Yo sé cómo son Bueno 11 y cuarto empiezan Está escuchando ahora Siempre está escuchando Juli Bueno, que diga si va Que diga si va a la choque ¿Qué va? ¿La dueña? Si no, que la hit La hit no me sirve ¿A vos no te pone nerviosa que vaya? ¿La dueña? No, es Juli, mi amiga Juli Ah, pensé que es Mengolín No, Mengo no creo que ve ¿Mengo no va a la choque? Y no, no creo que le guste Es chiquita todavía su bebé No sé si es pájaro mal agüero Pero Vanessa te veo la lechuza Y me desmayo Exacto Eso te lo aseguro Pero muy raro Pero de placer No me gusta No me gusta Me gusta la lechuza Pero rimó mal aparte Yo me puse contenta Y después me parece que no Ay, cómo tal Qué hora de mostrar la lechuza que tengo, Danilo Arriba Maica Abajo Nasta Los votos Hoy Mostra Lechuza seca es un show Se rieron ¿Hoy? Porque hice todo el desfile Las prendas de cocoliche Sí Y entre cambio y cambio Hubo un desfile en Bacha Claro Con un baile Yo ayer estuve Mientras todas estaban viendo el partido Estabas laburando para el país, Danila Estaba comprometida con la patria En un local bárbaro Que se llama Casa Gatica Hablando de alquileres De vivienda De qué carajo vamos a hacer Con este avance de la derecha Muy bien Comprometida con el país Así se Posiblemente la semana que viene Les digo para que Ya estén atentes Y no se hagan planes Para todos los días La semana que viene Hagamos otra reunión En Casa Gatica Para hablar de alquileres Porque la semana que viene Se votan senadores Probablemente Y hay que armar Una buena movilización Ahí para ver Si podemos meter Un poquito de presión Y defender nuestra ley Que Hay que estar muy atenta Y tratar de estar En todas las movilizaciones Que las están haciendo Justo a la hora de Furia BB Te digo también Pero bueno En fin Porque es así Estamos a tiempo Vanessa no le da Bola al Vanesito Pasale mi número Me gusta este crossover Me gusta este crossover Hola Vanesa Estoy acá para vos Ahí está Ahí está el Vanesito A ver Ponle Hola Vanesito Hola Vanesa Estoy acá para vos Y para los oyentes Calientes También Para todos Vos algún día Sí Esto es fuerte ¿Vas a agarrar El viaje con el Vanesito? No sé No lo conozco Todavía no me llegó La cantidad de regalos Suficientes Para poder empezar a hablar Te muestro La lechusa Y te ponés a llorar Arriana Es cada bajo My Cup Poné los votos Poné los dos Malas Bueno Hasta acá Nadie le ha pegado A lo que es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a estar Con esta cobertura Durante todo el programa Hasta las 18 ¿Qué pasó con Nazca y Baica? Y eso que tenemos Todos trolos Mandando audios Fingiendo que nos gusta Vanesa No, 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 no Son unos hijos de Puri Todos trolos Todos trolos Yo ya sé El programa está planteado Ah, hoy hablando de trolos Hay Que no digo que todos sean troles Pero hay juntada Rebebé en Junta ¡Epa! Que son la manga De Facile Lose Se van ahí Se maman Se ríen Se hacen amigues Juntada de Rebebé en Junta Me dijo la gerenta Esto ya miro Quay Shake it on Ya venimos Esto es Furia Hoy un programa Realmente Un novela Muy cargado Maricoteca Ahora no te viene Kaku A pleno Furia Bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Vanessa Te amo 24 minutos Nos separan De las 5 de la tarde Y quiero llevar tranquilidad A la población Y avisar Notificar Que el Vanesito Es trolo Esa es nuestra Vanessa Dame el salame Ahora los trolos Ya van nacidos En los calientes Conmigo Por favor No me van a engañar Les muestra la lechuza Si se porta mal Chicos Buenas noticias Bien La estación Callao De la línea D Del subte Por supuesto Del subte De la ciudad De Buenos Aires Pasará a llamarse Raquel Lieberman Que bien Ya tenemos la jaula Y en una Si La legislatura porteña Aprobó rebautizar Están a fútbol La legislatura Realmente en lo importante La legislatura porteña Aprobó rebautizar La estación En honor a la mujer polaca Que emigró a Argentina Y se convirtió En un símbolo De la lucha Contra la trata de personas Para la gente Que Dice Espera Este nombre me suena Claro Porque era la protagonista De Atav ¿Te acuerdas? Danila Pero todo No se puede Todo a tu molino Danila Estamos hablando De una persona Importante En la protagonista De Atav El resumen Pero lo que te quiero decir Es En Atav Han contado La historia De Raquel Lieberman La que le fue mal O la que le fue peor La que le fue bien Mija de puta Que era una cuna Que la china Era nuestra mujer La china hacía De la polaca A su manera Bueno A su manera Su interpretación Su regla Su cuerpo Sus reglas Y hacía De una compañera De mi pueblo Una judía Sí Que vino a la Argentina Y rosqueó Y luchó mucho Para desarmar Una red De personas Muy bien Todo esto O sea Cava Pero Porque también Hacen esto Que luchan Contra la esclavitud Sí Ponen el nombre De una persona Que luchó Contra la esclavitud Sí Paralelamente Están tratando De sacar Las jubilaciones A la gente Más grande Paralelamente Quieren pagarte en negro O sea Pónganse de acuerdo Chiques Quieren hacer Pocas cositas Con ningún dinero No solo en la estación También en los actos Hay que Claro Estar en contra De la esclavitud Así que bueno La iniciativa Escucha La iniciativa Obtuvo 53 votos positivos Y 4 abstenciones ¿Sabes quiénes Se obtuvieron de esto? Ganas de hinchar Esto realmente Ganas de hinchar Ganas de joder ¿Qué te cambia? ¿Cómo se llama el subte? Bueno, ¿sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los de Miley ¿Quién es joder? Dale, votá Pajurano Un poquito Dale Qué ganas de romper Las tetas Tendente pa' vota El hijo de Gilla Murano Sí ¿Por qué no le ponen Gilla Murano A una estación Cualquier cosa Realmente El hijo de Gilla Murano Subastará las tasas Con las que su madre Envenenó a sus amigas Esto es saber hacer negocios Qué regalo, ¿no? Esto es realmente Marketing Sí El hijo de Gilla Murano Martín Murano Subastará las tasas Con las que su madre Menudo concianó A las dos amigas Pero perdón ¿No envenenaba Con la masa? Sí Con el café Pero también tomaban Cafecito Ese cafecito Que acompañaba Las masas Es como el bajativo De las masas Envenenadas Bueno, entonces Pongan con las tazas Con que bajaban El veneno Confunden Confunden Como por supuesto Sabemos Envenenó A dos amigas Y una prima A las que le debía dinero Ojo Cuando prestas dinero Ojo Con lo que uno come Che E igual ¿Cómo nos seguimos riendo De esto? Es increíble Porque hay personas muertas Hoy también veía Los programas Tipos socios Que ya es directamente Un programa de sketch ¿Sí? Humorístico ¿Sabes que no estuve viendo Estoy más ahora Ahora que el país Está como en una ¿Cómo decirlo? ¿No? En un remolino Hacia la caca En un avión Cagado Sí Estoy más Escuchando radio Porque socios Es como más Una pavadita Sí Una pavadita Estuvo divertido hoy Sí Pero bueno Estoy más conectada Con lo que es la realidad política ¿Qué pasan socios? Toterías Pepe Pompín Pepe Pompín De Nicol Neumann ¿Ah sí? Tiraba un ramo La verdad que estuvo bien Pero meta risa Con Chilla Murano Y hay tres personas muertes Che 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 Bueno igual Murano Martín No Chilla Quiere hacer la subasta Con el fin de convertir Algo macabro Siniestro En algo bueno Y dijo que con el dinero Recaudado Ah mirá vos Va a colaborar Con el refugio de animales De Mili González Campar a más de 50 perros En Mar de Plata Yo ¿Qué pasa Dani? ¿Que no le querés a Martín Murano? Permitime dudar Y durar también Bueno ¿Sabes por qué es paradójico esto Danila? ¿Por qué? Porque Ya Murano odiaba a los animales Claro Dice el hijo Que está más chiflete Que un pájaro loco Y Así que dijo Como que Convierte algo macabro Como ya dijimos Repite la nota Por eso lo repito Sí Que Párrafo 4 siempre tenés que decir Cierto Es como un guiño Hacia la asesina Porque la guita De las Tazas que Bajaban el veneno Va a ir Para unos animales Que la vieja odiaba Bueno Todo un lío A pesar de que Cristian Bernal Muy lejos Lejos Hay que ir muy lejos Para volver Se llamaba Cristina Bernal Ya murió anoche Claro Ya murió En el 2014 No tenía buena relación Con su único hijo Por eso se Venga Y la guita De las tazas Va a Perritos y gatitos Escuchame ¿Cuánta guita Le va a sacar A las tazas? Creo que empezaba Con millones de pesos Un millón de pesos Un millón de pesos Esto realmente Un aplauso Un aplauso Es divertido Tener eso Chicas quieren un té Son las de Murano La verdad que sí Es simpático Es simpático Y en este aplauso Enjuáguenlas bien Enjuáguenlas bien Lo único Esto también Esto es importante Alcohol en spray Alcohol en spray Y en este aplauso También aplaudimos La llegada de Cacu Buenas tardes Disculpen la demora Pero el tránsito Porteño es Es difícil Yo creo que me las compraría Para hacer ese chiste Sí, sí, sí Pero un millón de pesos La verdad que no estábamos Para eso No, ya lo sé Pero decís eso Que eres un tilo Un boldo Un murano Un murano Es linda Es simpática Como dicen Hay que enjuagarla bien La drástica decisión De Nicole Neumann Estuviste averiguando Tu tema Confirmó la pelea Con su mamá Claudia Cambió su identidad En redes ¿La mamá? Vamos a ver Qué nos dice la noticia Porque el título es raro ¿Cómo es el título? La drástica decisión De Nicole Neumann Que confirmó la pelea Con su mamá Claudia Cambió su identidad En redes No, tres Tres renglones de título No sé cuál ¿Quién cambió la identidad? Claudia Estuvo linda de las ganas Ah, no La modelo Mirá En medio de versiones De un fuerte distanciamiento Con su madre Claudia Neumann Nicole Neumann Potenció el rumor De conflicto Con la contundente Decisión Que tomó respecto De su identidad En redes La modelo Cambió su nombre De perfil En Instagram A ver cómo se llama Nicole se quitó El apellido materno Y se puso el paterno ¡Epa! Ahora en la red Se puede leer Nicole No, no No es momento Nicole Un teruberbacher No Yo lo que le quiero decir A Nicole Es vos construís una carrera Aparte ella misma Lo dice Yo soy Nicole Nicole Neumann De que tengo 12 años Bueno, no es momento O sea Todas las invitaciones Hay que cambiar Te digo Porque todas las invitaciones Fueron impresas Con el nombre Neumann Igual Claro ¿Qué pasa? Ese casamiento ¿Seguís insistiendo? Ese casamiento Yo quiero ver que se haga Ya nos estamos acercando Falta tres meses Hoy es 8 de septiembre Falta tres meses Según la fecha Que habían dado ¿Tres meses? ¿Todo lo que va a pasar acá Con tres meses? Sí, ya lo sé El país se va a la garcha Cierra todo No lo sabemos Nicole corta con el chiquito Se amiga con la mamá Vuelve a ser Neumann Se cambia de vuelta El nombre en las redes De todo Búscala como Nicole Unteruberbacher La modelo no tuvo vínculo Con su padre Bern Unteruberbacher Hasta sus 18 años Sufrió por su abandono Pero hoy disfruta De una afectuosa relación Herencia Es mucho más duro Tener un papá Que no te mira A un papá fallecido A mí me resultó Muy traumático Me hizo tan mal Que al menos al principio Mis relaciones con los hombres Fueron complicadas De algún modo Y en algún punto Yo esperaba el abandono Porque era lo que conocía A los hombres Costó años de terapia Desarticular esa confianza Esto lo dijo Nicole A fines de 2021 La actual interna Entre Nicole y su madre Claudia salió a la luz Cuando se conoció Que su mamá No asistiría a su boda Con Manu Urcera El 8 de diciembre En exaltación de la cruz Es que faltan Tres meses Yo lo que te quiero decir es Ella en redes Sigue siendo Nikita Neumann oficial El arroba El arroba El nombre Cuando entras Claro Dice Nicole Unterberbacher Que es medio complicado Son los dos U ahora Urcera y Unterberbacher Ella se podría poner En un acto de Nicole Unter Que me guste Nicole Unter Claro Nicole Unter O en un acto De me meto el feminismo Completamente en el ano Ponerse Nikki de Urcera También Pero no está casada Todavía Y tampoco se va a casar En el futuro Así que es lo mismo Pero digo Se peleó con la mamá Y con el papá Podría salir por arriba Con el papá se amigó O Nicole Solo Nicole Nicole Ah sí Con doble L Si querés Para ponerle un poco de gancho Yo me pondría Nicole Con doble L Bueno O le mando un beso grande A Nicole de Mercedes Mirá Me hiciste acordar Tu pueblo Yo aprovecharía El Nicole Unter Nicole Unter Es lindo Todo junto ¿No? Nikki Unter Nikki Unter Nikki Unter es bueno Hunter me da de untar No es alemán Claro Nikki Unter da A una gimnasta alemana Sí Bueno Bueno chicos Bueno nada Chicos revelaron Las quiero ver en tres meses A ver que pasa ese día El 8 de diciembre ¿Vos sabés ¿Quieren apostar algo? Yo soy fujera ¿Cómo? ¿Qué fujera? Le gusta apostar Como le dijo Cristina Massa Ah Que a Massa Le gusta apostar Y para ganar Hay que apostar Claro Bueno dale Vos decís que no se casan Yo creo que no se casan Vos que sí Que sí Vayan comprando Vayan comprando Sí No sé qué piensas ¿Cuánto querés apostar? Caco Mil pesos ¿Tanto? Ah bueno hoy en día Pero plata o algo Más divertido Algo Eso ya es tipo Pero en verdad Consecuencia Una prenda Bueno Mucho más divertido Caco Plata No Yo ya me bajo No No quiero apostar Qué mala onda Caco Bueno una luca Dale 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 Una luca Danila No te estás sumando Se están dando la mano Entonces yo hago de De jueza De jueza En el caso de Que Nicole Con doble L Pero que se case el día Que va a ser Todo como es Pero si se casa el 9 No ¿Qué día es? El 8 Acá dice el 8 ¿Sabes la bronca Que le va a dar El 8 Que tiene que dar Mil pesos ¿No? El que se va a armar acá ¿Sí? Muy agarrado ¿Vos estás muy agarrado con el dinero? Que está muy convencido de esto Con el perder Me molesta Con el perder Y con esto de Nicole Que es su bandera Así sea un peso me molestaría Sí claro Además me destruye una carrera Casi Veremos ¿Cuántos días faltan? Tres meses clavados O sea mañana empezamos La cuenta regresiva ¿Qué pasa si se casa el 7? ¿Vale? Mil pesos No Pero se casó No Pero vos estás apostando Que no se va a casar Yo estoy apostando No Que no se va a casar El 8 Ah bueno Póngase de acuerdo Pongamos reglas Bueno bueno Pongamos reglas Ningún problema Escuchame Yo lo que creo es Que no se van a dar las cosas Como están en plañas Va a haber problemas ¿Entendés lo que te digo? De pronto El salón no sé qué Ay al final Se da problemas Ay no viene no sé quién Llovió Y terminan haciendo como una porquería En un departamento A la tarde En un zumbo Pero vale casamiento En qué caso te tiene que dar mil pesos Cacu según vos Y en qué caso te tiene que dar mil pesos Danila según Cacu Para mí ella me tiene que dar los mil pesos En caso de que Nicole se case el 8 obviamente Sí Pero si se casa el 7 En exaltación de la cruz En exaltación de la cruz El 7 o 9 también vale Ahora si ya se casa el 4 de enero No Vos tenés dos días de changui Sí porque oficialmente Como yo sigo el caso La fecha era 7, 8 y 9 ¿Te acordás? Sí Que ahí iban a ser un gran festejo Primero Después el casamiento del 8 Y una resaca total del 9 Un after después Un after Para mí es válido esa zona Ya febrero se casaron o no vale Ya perdí ¿Usted qué dice? Yo creo que Cacu me tiene que pagar En el caso de En el caso de que el casamiento no sea como está planeado Esto es Si cambian de locación Si cambian de día Si cambia el plan ¿Estás de acuerdo con que sea del 7 al 9? Sí pero solo si es en exaltación de la cruz Si cambian a locación No Aunque sea 7, 8 y 9 Si se casan el 10 No En exaltación de la cruz Yo te pago los mil pesos Si se casan el Bueno sigamos que esto es interesante Si se casan el 9 En Concordia En Concordia de Ríos No Para mí no Para mí debería ser Gané yo Porque es algo pasó Problemas Algo pasó Algo pasó Me gustaría que la oyentada también participe Me parece 1466 No no complique Van a empezar Y si se casa y se cae Y si se pone de rosa No complique Porque quizás hay algo de lo que no estabas pensando Y los oyentes están dando cuenta No no que los oyentes voten Danilo Cacu Se casa o no se casa Bueno Pero el se casa o no se casa Para mí si se casa Del 8 de diciembre En Concordia En vez de en exaltación de la cruz Para mí es válido No 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 Muy amplio Cacu Si Cacu ganás siempre vos No no gano siempre yo Si se casa gana Sí Puede ser eso también Ella La apuesta cambió Sobre la marcha Sí 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 Y a mí no me gusta Por eso yo Como jueza Mógame abajo Cacu esto No Gané No porque No no gano Ay como es No no porque Cacu es Legalista Sí sí es mal perdedor La verdad no dan ganas Ay qué pena Porque la gente está votando A ver qué dice la gente Si la gente opina esto Yo dije Nicole Neumann Y ella dijo No se van a casar Apenas dije eso Sí se está con eso Pero no dijo No se van a casar A Cacu Si Cacu no iba a hablar De Pampita No para mí Si se casa en esos tres días En exaltación Va a ser de lojete Y en esos tres días Le tiene que pagar Daniel a Cacu Está bien Muy bien Pero si cambia la locación No Dani jugatela Y que sea todo o nada No se casan Para mí no se casan No estoy de acuerdo Para que sea Para que veas ¿Pero está cuándo? Porque estamos en el 2030 Y están reclamando la guita No esos tres días son Esos tres días Y más para que veas Mi buena fe A ver Fernández Si por ejemplo Nicole Norman El 18 de noviembre Sí Veintipico días antes Dice Che se canceló el costo Yo te pago los mil pesos Perfecto Cacu Pero si cambian No, no Vos esperaste el día Si me caso Porque después Me arrepentí Si me caso ¿Y qué hacemos ahí? No, bueno Si se arrepiente Vuelve para atrás ¿Cómo chiqui? El chiquito pregunta Si esto ¿Querés decirlo vos chiqui? ¿Dólares querés A que la hagamos? No, en pez Los mil pesos Se evalúan igual ¿Sabés qué pasa? Yo soy peronista Oh Hola, hola, hola Daniel Si querés Si se casa Y no llegó virgen Al matrimonio Como Dios manda Y llegó virgen La manda ¿Qué hacemos? Ojo también Pero obviamente No llegó virgen Al matrimonio Tiene seis hijas Nicole Son taradas Che Bueno Tiene veinticinco Nenas de dubias La última opinión Y ya cerramos el trato Pero no quedó claro Y yo como jueza Necesito saber Voy a notar en un papel No, Daniela Si quiere hacer de mil pesos Porque cambian todo el tiempo De locación Tiene información seguramente Piensen que tienen Unos buenos Wearing Plans Que tienen todo planeado O sea Si hay un pequeño cambio Es que hubo problemas familiar Bueno, no lo sabemos Por algo hace cuatro meses Estamos hablando de que sí Que no Voy a decir Yo sé que vos A ver Si Nicole se casa Entre el ocho ¿Cómo era? Entre siete y el nueve En exaltación de la cruz Sí Vos le das mil pesos a Cacu Ok Si Nicole No se casa Si Nicole Se casa siete ocho y nueve En otro lado O si Nicole Se casa En exaltación de la cruz El día que se le cante El jete Le tiene que dar Este Cacu mil a Danila ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo Estoy de desventaja Pero estoy de acuerdo Voy a firmar acá Y voy a sellar y firmar Guardá el audio, chiqui Guardá el audio, chiqui Marca, con la M Pone M en Soundforge Revelaron nuevos conflictos Entre Cami Holmes Y Rodrigo de Paul Claro Los cancinos Pero todo el tiempo ¿Sabes que el otro día Le conocí la cara a Cami Holmes? No, vi 30 segundos Ni me, perdón Le conocí la cara a Cami Holmes Que bailó No sabía No tenía ni idea de su cara Tallada por Los Ángeles Esa cara Dale Yo pensé que tenía la cara De Steffi Rotman ¿Pero cómo? En mi cabeza era Steffi Rotman Ah, perfecto De Paul Le puso un bozal legal A su expareja Para que no pueda hablar, claro Sí Porque es Batinelli Claro Para que no hable de él en Tinelli Me gustaría conocer las cláusulas De ese bozal legal Sí, a mí también A ver Hasta dónde se puede estirar Por ejemplo, Cami diga Les voy a contar un cuento Ah, me gusta Sobre dos hormiguitas Que eran pareja Entonces cuenta algo Una intimidad Qué bien, Caku Qué bien, Caku Yo no sé si de Paul puede hacer algo en eso Qué bien, Caku No, pero no creo que se le ocurra A ella por eso Me encantaría Pero no, no La verdad que vuelan Vuelan bajo A ti le dice que puede ocurrir Sí Sí Viste algo de bailando La apertura El otro día lo comentamos Después ya me bajé Me bajé En la misma apertura Me tiré por la ventana ¿Estás viendo lo otro? Got Talent Sí Que no se puede nombrar En este programa No, lo otro Qué misterio Vi muy poco de Got Talent Ya sabes que a mí me gustan los Ese tipo de talentos Y si lo haces con la boca Ni te digo Ah, bueno Esto dijimos que hoy no Chiste de ver No, no, veronelino Hoy chiste de veronelino Prometimos a la jefa que veronelino Bueno, así que tampoco esto El tema del bozán legal Retomo Tampoco tiene permitido Llegar a los hijos al certamen Qué mala onda la chiquita ¿Por qué no pueden ir? El jueves por la noche O sea, ayer Jugó a la selección Ahí las eliminatorias sudamericanas Para el mundo 2026 Yo estaba hablando de temas De vivienda Así que no lo vi Y aunque no brilló Como en los últimos partidos El conjunto Esto no sé por qué Está acá ¿Qué te haces de análisis deportivo Del partido de ayer Para estirar la nota? Si era el bozán legal ¿Qué tiene que ver con el partido? Él en medio ¿Qué malos no brilló? Qué malos no brilló No, como no brilló Qué malos En los últimos partidos El conjunto albiceleste Qué bronca Le ganó por 1 a 0 Ecuador Tras un golazo de Lío Messi En cualquier momento El deporte se llamaba soccer En el hemisferio norte Ante esto Según informaron en socios Camila y Rodrigo Estarían enfrentando Un nuevo conflicto ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ante esto? No tiene que ver el partido Con el conflicto entre ellos Aparece Nancy Dure Ah, qué hombre Que reveló El motivo de este problema Que es que involucra A uno de los hijos Y al encuentro Que se disputó En las últimas horas del jueves ¿Son menores de 10 años los hijos? Creo que sí Son en video Son chiquitos ¿Por qué era 10 años? Uno era bebé cuando se separó Uno era bebé Ah, claro ¿Pero por qué 10? ¿Te parece un número? No, por ahí 15 Ya es distinta La discusión que puede tener Con Chomiro No me acuerdo quién había dicho Que quería ir El hijo de Pampito Quería ir a bailar El hijo de Pampito Quería ir a bailar Tenía 15 En una discusión distinta Tengo 6 para discutir Medio fresco Para ir a la cancha Sí, bastante fresco En principio La panelista Habló sobre la situación Que se vivió En las últimas horas Y reveló Ayer durante el partido De Argentina La familia de Camila Vio que Bautista Estaba en la cancha Cosa que los indignó ¿Por qué? Porque no la dejan llevarlo A los recitantes No la dejan llevarla A lo de Marce A lo de Marce Pero sí a ir a la cancha Con el fresquete Todo esto se produce Debido a que ella No puede mostrar A los nenes Por la medida judicial Que le puso de Paul Y encima Ayer hacía mucho frío Claro, ahí está Vos lo viste en vivo Esto, ¿vale? Sí Siguiendo con la información Nancy detalló Ellos tienen un diálogo mínimo Solo por los chicos Además, él no para de llorar Porque quiere volver con Tini Y si bien Camila está en la suya No le gustó para nada Ver al nene ahí Para cerrar Duré aseveró Lo que más la indigna Camila Es que Rodrigo no quiere Que ella lleve A su trabajo actual A los hijos Él se lo prohibió Bueno, igual está bien Un poco Son chiquitos No sé ¿Vos como mamá, Cacú? Eso Eh, qué sé yo Porque yo ahí lo pienso Lo que pasa es que acá Hay una pelea entre ellos Pero suponiendo que no hubiera Eh Y es Medio una carnicería Ese programa Después lo llaman Venga Señores, están los hijos Vamos a hablar Y los hacen pasar Y qué sé yo Por ahí No quieren Furia Bebé Si no servimos como ejemplo Serviremos como advertencia Ya podés ver en YouTube El último episodio De Demasiado Humano En vivo desde Junta Con una entrevista Imperdible A Ricardo Amoyo Nada menos En un programa Donde Darío y María Jan Schreiber Reflexionan sobre Lo que nos apasiona Corre al canal de YouTube De Futurock No te olvides de suscribirte Así no te perdés nada Furia Bebé Acá No sufrimos de ansiedad Disfrutamos Cada segundo de ella Deja puta Eh Porque Deja puta Eh Yo sé que Esto es radio Pero Hay un montón de fotos Que uno hace Yo he hecho también Que son fotos Meio goma Pero vulgar Bodudardi Sí Fotos Bodudardi Que uno hace Eh Sí Así que Saco tema Hablemos de las fotos Medio Medio Gomatias Medio Medio Boludón 1140 66 0000 Yo más videos Boludones Más videos Boludones Muchos videos Boludones Ah sí En la mini persona Esa me fascina Mini persona en mano Eso sale mucho En el Salar de Uyuni Sí ¿Cómo? Esas dice todas En el Salar de Uyuni Que es un Para quien no ha ido No ha ido Es un Salar gigante En Bolivia En Bolivia En Bolivia Sur de Bolivia Que tiene un efecto Visual muy particular Que es como Por momentos Tenés como un espejo Entonces También fotogoma Es pararse Y verte reflejado Como de los dos lados Y das vuelta a la foto Y parece al revés Como que las nubes Están abajo Ah No sabía Y también es un gran espacio Todo blanco Para hacer todo tipo De pavadas Son todas fotogomas Todas estas Sí, sí Es mucho fotogoma No la hice Porque no fui Pero si voy Las voy a hacer Gente que ha ido A Pisa Que no es mi caso He ido Mira Es muy linda la mía A sostener Yo hice una versión Particular Después les muestro Como que Se me metieron los guetes Ah Un agujo Más Más picaresca Más picaresca Más Qué pero tú Es sacarle foto A la comida Todo el tiempo Bueno, eso también vale Eso también vale Yo lo que hago Mucho de fotogoma Es este Con Por ejemplo En la comida O en un monumento Yo también hago La de presentación De a lo A lo Calabrón Tipo Mira Ahí está Ahí Las dos manos Señalando el coso Y yo de un costado Eso también Foto con Foto con famoso Sí Que es señalar al famoso Sí El señalo al famoso Sí Con las dos manos Señalo Sí Eso lo he hecho muchísimo También Eso salía mucho En la época de R.Y.P Sí Hacíamos Poca foto con famoso Hacíamos Porque nos daba Meio vergüenza Pero cuando hacíamos Era señal al famoso En el medio Para mí la fotogoma Tiene esa búsqueda Que ya está como medio remanida Ya la hemos hecho todo Claro Con amigos en la playa La pirámide También la he hecho Ah, qué linda La pirámide La pirámide Tiene una foto boluda Saltando Y levantando las patitas Claro Sí Me gusta mucho También la foto pareo Que esto es más retro A ver Se hacía mucho Los in y los out De la revista Gente Y había Si había una foto Con un pareo Volando al viento En el mar Yo he hecho la reversión De la foto pareo En la playa En días de mucho viento Pero con el pareo Completamente cubriéndome La cara y todo Tipo fantasmin Claro Tipo fantasmin La foto en el obelisco En el obelisco Horrible El paseo Bueno Los que vivimos acá No tenemos fotos En el obelisco Y no Es como Deberíamos tener Yo me voy a sacar Una foto en el obelisco Creo que tengo Una de un día Que había Me parece Que se había hecho Peatonal Corriente No me acuerdo Que situación Particular Y me saqué fotos Con el obelisco Señalando como Un boludo En Buenos Aires Y después otra Apoyada en el obelisco Así tipo Sanquero De todo Nos agachábamos Para sacar las fotos Como si no fuéramos A entrar todos No sé Era raro Pero estábamos todos Como semi agachados Posando para la foto Eso es de la era De no tener visor De la cámara Porque uno Suponía Que acercándose Y por lo menos Iban a entrar todos Porque vos no sabías Hasta donde estaba tomando Si alguien se quedaba parado Por ahí le cortaba la cabeza Incluso al día de hoy Cuando haces la foto Cuando alguien te va a sacar Una foto Cuando haces selfie Que estás viendo Todos hacemos como una cosa De De mucharse Pero el adiarse Para un costado Y no queda bien Y no es necesario Sí No es necesario Sí Sí, ya sé Amor La foto con traguitos Haciendo brindis La de texto Y me da mucho cringe Ver a la gente Haciéndolo La foto con el traguito Y haciendo brindis Good luck, man Sí, good luck, man Pero tipo tomando Sí Sí Che, foto goma No es lo mismo Que foto pelotuda Foto goma Yo me saco todo el tiempo En el ascensor Y siempre me engancha a alguien Y quedo como un idiota Es muy incómoda la situación No lo hagan Muy bien Caco me gusta una foto De él en la playa Sí A ver ¿Y cuál es la búsqueda ahí? Subí la cacuja La búsqueda Yo le digo Como el belfo ¿Qué significa esa foto? Es una pose Que es una pierna Completamente estirada Me ayuda Y el cuerpo apoyado Sobre la otra rodilla Que está flexionada Que es como una coreo Es como una coreo vacía Totalmente vacía No hay escenario No hay compañeros El cológrafo de Susana De Iripino De Iripino Foto de las patas En la playa En la piscina En el parque En la laguna En el lago En la montaña ¿Eso sabes por qué es? ¿Por qué? Porque es Querés contar que estás ahí Pero la verdad que El aspecto No da para foto Me destrozan las fotos De brindis Que saca una de las personas Que está brindando O sea Lo menos natural Del planeta Aparece que sale mucha esa Porque ya la nombraron Yo no la tenía La foto de Gris Ah, la de Matu la sé Hay un tipo de foto Que yo le digo foto a Meli Que es la típica Mina con carita Así como de Angelita Mirando para el costado Haciéndose la tímida Ah, sí Me hago la tímida Pero en realidad La gente que se saca fotos E inclina la cabeza Para un lado Para el otro Torticolis Porque pienso que no voy a entrar A lo que te decía antes Como Guilespe se enojaba mucho conmigo Cuando yo sacaba fotos Porque Él contenía la respiración Hola Puedes respirar No es una No es un video No es una foto De una cámara de 1800 Puedes respirar Las fotos imitando estatuas Horribles Tipo estatua viviente Pero bueno Estás haciendo O recreando una estatua Que está cerca Esa la hice también Una pelota Parada al lado De la estatua viviente Profesional Ah, eso también Foto con lobo marino En Mar del Plata Vale como fotogoma También Sí Oh, qué lindo Amo Pero hay que hacerla Tienes que tener Por lo menos una Si total Puedes sacar infinitas Cuando en todas las jornadas Con las amigas Si sale afuera Tipo a un bar O lo que se llega a comer Tengo que ver una foto Pelotuda Si no está pasando Nada gracioso ¿Por qué tenés que poner una foto? No entiendo Porque la gente sale Porque cuando sale Quiere que alguien se entere Que salió Claro Si no lo subiste No existió Hola Vanessa Basta, eso no lo sé Apárcelo Vanesito Las selfies que pretenden ser natural Que están mirando De otro lado A otro punto Amo, amo, amo Amo esas Qué risa Yo trabajaba con un conductor Que no voy a revelar su nombre Muy bien, Cacu Muestra sus fotos Eh Que hacía antes de la foto Arrancaba como una risotada falsa Para salir como tentado En las fotos ¿Entendés cómo? Lo celebro Para que no sea una risa Muy artificial Ah, pero era como Arrancaba solo ¿Entendés? Eso La foto en el gimnasio La que se sacan Con los aparatos atrás Ah, sí Es foto en espejo Con un poco de cara Con ropa de gimnasio Con ropa de gimnasio Sí, esa la he hecho Una de las veces Que fue al gimnasio Que fueron tres ¿La difundiste o te la guardaste? No, la difundí La puse en Instagram Sí, claro Es foto de perfil De WhatsApp Chicas, la vieron Como si estuviera Reflexionando en la playa Uy, digo que esa foto Es planeada Qué linda Claro ¿Cuál es la foto Reflexionando en la playa? ¿Que mira para otro lado? Sí, está sacada Acostado Y se ve por ahí el mar En el caso de ella Está tipo mirando un mar Ah, está ahí ¿La mandó? Bajo una chocita No, está en foto de perfil En espaldas Mirando el mar La sacó ella No, no, no Se la sacaron Reflexionando Mirando la antanaza Claro Dani, mi abuela Hace lo mismo Como que inicia Una carcajada fantasma Y queda después detenida Es buena Ay, sí, sí que es Veamos, Susana Foto goma y foto peligro También Es poner a bebés Al volante Y sacar la foto Sí Chico, cuidado Sí, lo he hecho con mi hija Caco Caco Pero con el auto Totalmente detenido Y apagado Hola, hija Sentada Agarrando el volante Eso sí Porque aparte yo tengo foto mía De cuando yo la ve Lo hicieron conmigo ¿Cuál es la foto Goma Como mamá? Casi todas En el baño Por ejemplo Bañándose Es medio Si la foto En el baño Que se ve el inodoro Y la mierda Que tenés en el baño A nadie le interesa Es un espanto Medio holder Sí Todas las fotos Y poses De las que me reía De otra gente Ahora las hago Todo sea por chupar Bueno Bueno, claro En lo que es En las redes Para trincar Sí Están todas esas Todas Foto Cara de puta En el baño No, quería Cada foto Hay para trincar El grinder Bueno, pero te digo Las más Que es la cueva De Tutankabón Son fotos Para bajárselas De Santiago Sí Y hacer así con la mano Yo te digo Las más ATP Tienen eco esas fotos La foto esa que Que la gente Se saca como Durmiendo Me parece patética ¿Quién? ¿Falso dormido? No, no lo habéis Falso dormido Es una risa Hay re, re Tipo ¿Qué? Ay, qué risa Qué risa Ah, como Jota en cama Sí, medio Jota en cama Tipo Ponés el brazo así Les marcan los músculos Actuar de dormido Y de borracho Es muy difícil Porque se nota mucho Sí Cuando lo estás Hay como una Porque es tan natural El cuerpo va solo Cuando estás dormido O cuando estás en pedo Que armarlo Lo tenés Es como Difícil que se haga De verdad O como los tipos Que fuman en cámara Y no fuman No saben fumar Sí Y te das cuenta Quién es fumado Y quién no La foto En el cuarto oscuro Votando Esa tengo también Esa me encanta Foto democrática Esa también tengo Casi me animo Y casi me animo a pedirle Nunca lo terminé De hacer Casi me animo a pedirle A algún presidente de mesa Que me saque la foto Poniendo el sobre En la urna Dije ya Pasa que a esas personas No se les puede pedir nada Y lo bien que hacen Porque están realmente A tope Están sosteniendo La democracia Con una foto Pelotudeana Claro Claro No te alegro Cuando la gente Se saca fotos Llorando No se saca fotos Llorando Yo 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 cuando No cuando fui a la casa Del árbol Para ti Que chiquito lo conoció En un momento Yo fui a llorar Para después poder hacer Este programa No no Pupu no Una cosa triste querido Y no lloraba mucho Y me saqué una foto Para acordarme De cómo llorabas De mi vida De que a veces Todo es una risa Para mí Yo como Malina Me mando llorando Y con Julia More también Foto llorando Pero selfie Selfie llorando Para que cuando La mandás Inmediatamente te reís Para decir que este ridículo Se estoy haciendo Yo he mandado Me la recomiendo De Coco Miles ¿Eh? Sí, sí, sí Con tu celular Tiene que ser alguien así Que sabés que no Que va a ser Que no va a difundir Que nunca va a difundir Yo he mandado Pero como una cosa Informativa Sí, como el llamado Telefónico Claro Que es como No jodan que estoy mal O por ejemplo Alguien me cuenta algo Que me emociona A un nivel muy alto Sí, sí Y mando fotos Yo he mandado Esto lo hemos hecho También, también Esa es linda Es de llanto De emoción De alegría Sí, sí, sí Con el tema bebé Mandamos Sí, claro De Malena Y además Estamos todos acá Esperando afuera Del cuarto oscuro Para votar Señora Esto para Cacu O que muestre Última del cuarto oscuro En teta Es una cosa Un plus O arriba de la mesa Algo La foto vergüenza Es la que se sacan Llorando Llorando Ahí está Acá se fue defendida Y bueno Para una misma Una foto Una foto que no va En redes sociales De Levante Que siempre es A ver Ni en pedo Con esta persona Cuando se sacan Con tigres Con leones En reservas Un papagayo Horrible Horrible Un delfín Pobre bicho Está sufriendo Es horrible Foto con animales No eh No dan ganas De coger Bueno Esta vuelta La roca en pop Estos divididos La anuncia Acá a Cacu Obvio Salí a asustar Divididos Pero que La tengo que anunciar Ricardo Mollo Estuvo con Dario Sandriver Para verlo En Youtube Y me preguntaste Como se llama Esta canción Salí a asustar De La era de la boludez Hace 30 años Tiene este disco Venimos con Novelas, café y masitas ¿Eh? Padre coraje Gracias por comunicarte Con Furia Bebé A veces se necesita De la adversidad Para poder apreciar Los placeres De la buena aventura Y a veces se necesitan Tres días De persiana baja Para evitar Tres años de locura Sigue tus instintos Atentamente Furia Bebé A continuación Novelas Café Y masitas La puesta en valor De la tele que olvidamos Un análisis profundo De las historias del corazón Con el inigualable Ojo clínico De Daniela Zayed Para la simbología Del amor De todas a la immediately A continuación Vamos a subir Te acomodás en el sillón, te preparás un café, te arrimás las masas porque viene la mejor columna de la televisión y radiofonía argentina. Novela, café y masitas. Seguimos trabajando en cuadro y coraje, ¿eh? ¡No! Bueno, es calar. Mira. A ver. ¡Guau! ¿Sabes la seta? ¿Sabes la seta? ¿Sabes la seta? Perfecto. Marcando la seta del zorro. Ahí está, esta es la novela. Esto es Padre Coraje. Esto es Padre Coraje, qué lindo. Lo de hoy es una cosa que nunca hemos hecho en novelas café y masitas. Es una novedad para este ciclo. Aparece Rafita. Hoy es un especial cameos o especial bolos también. Cameos es cuando el bolo es de un famoso, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, tengo entendido eso. ¿Usted qué dice? Creo que sí. Perfecto. Pero el cameo es como un personaje que aparece que no es relevante, está un toquecito. Exactamente, es lo que tenemos hoy para girar un poco la novela, sí. Sí, porque tenemos que llegar hasta las generales. Sí. ¿Vas a tener que meter una novela mexicana en el medio? No. Me falta un montón todavía. No quiere, no quiere, no quiere. ¿Vos sabés, Javi? Porque yo soy completamente... Patriota. Fiel. Sí. Patriota, sí. Patriota y peronista, pero fiel a mis propias reglas. Yo dije que acá hacemos solamente novelas nacionales y solo novelas nacionales haremos. Porque hay programas para el rato y en algún momento se va a acabar. ¿No habías hecho a esta chica que canta, que no es mexicana? Talaya. Sí. Talaya. Sí. ¿Es mexicana? Sí, pero... Una excepción a la regla, quizás. Sí, sí, porque se había dado en lo que es Telefé. Marimar. Y también hizo cristal, te digo. ¿Es mexicana también? Sí, pero solo para darle el gusto a Vane. Sí. Bueno. Se está poniendo de moda la cruz, que es el pueblo de Padre Coraje. Ah, pensé que... No, eso también. Colgarse. Sí, un poco así. Se está poniendo de moda este pueblo, que es el pueblo del Padre Juan, también es el pueblo de Coraje el Justiciero, de Clara Guerrico y un montón de gente bárbara. Sí. Y se está llenando de famosos. En este caso, quien va a visitar la cruz es la señora Tita Merelo. ¡Va! ¿En serio? ¡Pero pasa de todo en la cruz! ¡Sale, Cris! ¡Ya! ¡Nos vemos en Bambia! ¡Nos vemos en Bambia! ¡Nos vemos en Bambia! ¡Sí! ¡Y la razón tiene razón! ¡Yo soy una figura! ¡Pero claro que sí! Esa es zona de viaje en esa catramina. ¡Cuatro veces se paró la estanciera en el camino! ¿Y todo para qué? Para llegar hasta acá y que me dejen tirada como un perro. Tienes razón. Un catarro decente para polillar. Al menos hay en este lugar. Está bien, está bien. ¿Tiene, eh? Sí. Señora. Igual mandamos después a la ura. Señora, es tu madre. Y me calmo si quiero. ¡Despáche, Cetita! La final tiene razón. ¡Tiene razón! ¿Cómo no la van a ir a recibir? Menos mal que estábamos la mude yo, ¿eh? No había nadie. No, si este coste es un ordinario. No le permito que hable así del intendente, Mecina. Habrá tenido algo que hacer. Mecina, le ruego que... ¿Qué pasa, querida? No me vas a echar a las chicas. Son las únicas que vinieron a recibirme. No, señora, pero... Así me gusta. Decime, ¿vos sos la madre de la reina del concurso? Eso está por verse, Cetita, porque Ana Guerrico mintió descaradamente. Si no, mírela usted misma. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Se fue, es una cobarde. ¿Dónde se escondió? ¡Que venga, que venga! ¡Qué madre! Se está rayada. Esta rayada es la otra finalista del concurso y la única que compitió limpiamente, Cetita. Bueno, Tete, te ruego que te retires de mi casa y si tenés algo que decir, se los dice a los miembros del jurado. Adiós, mi querida. ¿Cómo no? Ya me van a pedir de rodillas que me ponga esa corona. Cetita, mi respeto, permiso. ¿Y? ¿Tenés una pieza o no, lindo? Sí, por supuesto, por supuesto. Es que me quiero pegar una refrescada, ¿sabés? Trae más tierra en ese camino. Bueno, en un rato está listo el almuerzo, señora Tita. Por mí no, querida, ¿eh? Yo voy a salir a dar la vuelta al perro y a ponerle una velita a la virgen. Decime, ¿hay algo que valga la pena ver en este pueblo? Justiniano en la iglesia. Y además, si se quiere confesar, mejor. Mecina, por favor. ¿Pero tengo razón o no tengo razón? Me está porque le cuento la llave a pie. ¡Moda! La maleta. Que vaya a ver el culito. Que vaya a ver el culito. ¿Viva el culito? ¿Viva el culito? Sí, ni lo siento. Me lo van a tener que dibujar de vuelta. ¡Viva Tita! Estamos desatialísimas, ¿eh? Estamos un poco desatialtita. Satialísimas, desatialtita. Me encanta, vamos. La actriz es Mónica Lairana. Genial. Muy arriba. La roja que hay acá es que la llaman a Tita porque van a dar el premio de Jabón París. En el pueblo. En el pueblo. ¿Existe ese jabón? De ninguna manera. Qué pena. Que premian a la chica más linda. Como el parasoteo. Es como el parasoteo. Todos hablaban medio Tita Merelo recién. Y porque, ¿viste cómo es que uno se contagia mucho? Sí. Pero bueno. Van a dar el premio a la chica más linda del pueblo. Ah. Y a Ana Guerrico, que es Karina Zampini. Sí. Maldita lisiada. Sí. También. Ex-lisiada porque ya camina, dijiste la vez pasada. Hay un momento en el que camina. ¿Qué bien, Cacu? ¿Cómo estudiás? Yo me lo sé todo. Hay un momento en el que ella, por milagro de Dios, va a caminar. Y justo es a lo que vamos, Cacu. Porque ella participa del concurso de la chica más linda del pueblo y gana. Y esta otra, Teté, que es mala, dice que ella se saltó las reglas del concurso. Y sumula. Porque es lisiada. Y que si es lisiada es fea y que entonces no va a ganar. O sea, la bajada es terrible. Y ella, en el medio concurso, dice, ¿saben qué la mierda? ¿Me paro? Sale clip. Voy, pero la cagó. Las cagó. Debido a que la señorita Ana Guerrico no se presentó a reclamar su título de reina de la belleza de Jabón París. Está muy angustiada, él. El jurado decidió otorgar el premio y la corona a Teresa María Andrade, quien fue la finalista del concurso. Está curita, mirada. ¿Este sería un cacho Fontana? Sí. Que las dan por premiar y mirá lo que pasa. ¡Cacú! ¿Esto es un cameo también? El cameo es de Tita. Coróneme. ¿Qué espera? Ahí está, Tita. Es un honor para mí que usted me corone, por favor. No me haga esto, Tita. Eso es Ana, qué rico. ¡Qué rico! Sí. ¿Pero qué hace acá sucede? Yo soy yo. Sé que mentí para presentarme en este concurso. Pero mi cara ganó. Tomá. Facundo Anel se arranca los pelos. No sé si para ustedes es importante mis piernas. Ya no me importa. La otra ponada de cara de... ¿Deseo tanto recibir esa corona de pie? La cagó. Sí. La cagó. Le pedí tanto a Dios para que me ayude. Medio percera esta, ¿no? Era, era... Tenía problemas. Sí, 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 tenía problemas. Pero ahí hay un miracle. Es un miracle. Yo voy a recibir esa corona de pie. Una mentira. No, es... Creo mucho en mí misma y gano. O sea, todo por ser reina de la belleza es esto. Y es un poco... El poder de la hegemonía y la competición entre las mujeres. Y es un poco también porque ella está muy enamorada del cura. Y esto de alguna manera la conecta con el cura. Y mira, mira lo que pasa. Oh, y la otra pobre que ya tenía la corona en la cabeza la recargó. Un poco el vestido es muy largo pero ahí se estropieza. Sí, qué difícil. Bueno, le podrían haber puesto un pantalón. Y ahora, padre, no le queda otra que va a hacer una visita. Acá tiene esa mujer que usted quería conocer. No quería conocer. Pero mirá, él llora. Llora también Nancy. Pero Nancy lo abraza a él. Y este chico se parece un poco... Lo digo, Lusiche, ¿eh? Lo digo. Ah, mirá. Se llama Marcelo Cosetino. Te mando un beso. Marcelo Cosetino. Cosetino con Centino. Hace como de un enamorado secreto de... De Zampini. De Zampini. Ay, porque está más enamorado. Si no está... Está muy enamorado y a ella le gusta el cura. Pero al final... Eventualmente termina. Sí, al final termina con... Igual. Al final te quedás con el bueno. Con el que es bueno y el que te quiere. Si no, soy la protagonista. Pero ella no es muy buena. Zampini. Es medio mala. Es mala. Mala, mala, mala. Para mí era mentira todo esto. Es una paparruchada. Una paparruchada, nena. Lo que estás haciendo. ¿Vos decís que desde el principio ella nunca tuvo problemas? ¿Siempre pudo caminar? Para ganar el concurso con toda. ¿Toda su vida mintió para ganar el concurso? Sí. No, es un poco mucho. Sí, sí, ella sabía. Sí, lo que pasa es que es difícil. Te digo que sí. O creemos que toda su vida mintió y en realidad caminaba. Sí. O creemos que milagrosamente empezó a caminar. Son dos elecciones muy difíciles. Yo sabía otras novedades y caminaba. No, yo creo que milagrosamente empezó a caminar por una cosa de fe en sí misma. O calentura. Calentura. La calentura es de unas cosas... Mueve montañas. Mueve montañas. Y esta novela realmente lo muestra. Pacundo Anana, ¿qué pito toca ahora? A ver, contamos un poquito. El suyo, pero además, ¿qué está haciendo? Porque está medio en mil aguas. Duplá. Sí. Zampini. El otro, el malo malo. Perón, que lo banca y evita también. Le dieron bolo, le cortaron el rostro después Perón y Evita. Le siguieron dando bola. No, no, ahí cerró. Ya fue. Ahí cerró. ¿Él ya dejó de ser forajido para siempre? ¿Ya no la verdad más forajido? No, con la historia están pasando un montón de cosas, pero hoy hacemos como una especie de parate solo para hacer lo de los cameos. Pero si querés te cuento, Cacu, lo que le empieza a pasar a él es que tiene un accidente y pierde la memoria. Entonces los amigos no le quieren decir que él es coraje. Solo le cuentan la historia del cura. ¡Oh! ¡Qué horrible que te pase eso! Ay, entonces él piensa que es cura de verdad. Sí, sufre, pero no sabés cómo sufre. Y dice, ¿por qué tengo este pelo? No entiende nada, pobre ángel, ¿entendés? Se debería cortar y afeitar. ¡Claro! No se entiende. ¡Ay, qué confuso, pobre hombre! Pero soy el cura Juancho. ¡Claro! Y realmente... ¿Qué significa esto? Dice así. Realmente es feo. ¿Por qué es así? Es muy feo de ver... de verlo a él en posición... ¡Fetal! De tipo... No, es la posición del niño para los que hacemos yoga. ¡Ah, bueno! Empezó otra columna. Sí, los que hacemos yoga. Él llora en posición del niño. ¿Por qué? Si es grande y ya no... Perdón, ¿él llora en la iglesia? En la sacristía. En la sacristía. ¿Cuándo? ¿Cuándo ve que es cura? Cuando le dicen que él es cura. Y él ama a Nancy. Aunque haya perdido la memoria. Sí, él perdió la memoria, pero la mira Nancy y la ama. Perdón, ¿él perdió la memoria medio selectiva? O sea, había un par de archivos más que la memoria. ¿Por qué se llama Nancy? No, él debería decir quién soy yo. Él perdió la memoria. De la cabeza, pero no del corazón. ¡Ah, de corazón! De corazón, de corazón. No, de corazón. Pero siguen pasando cosas en el pueblo de La Cruz. Mirá quién aparece. ¿Vos sigues preguntando cómo pierde la memoria? ¿Se golpea? Está persiguiéndolo el intendente y en un momento se cae, se golpea la cabeza. Mirá quién aparece, está en el clip. ¿Otro cameo? ¿Otro cameo? Mirá, es buenísimo este. ¿Quién es? Harry Potter. ¿Quién es? ¡Escuchá! Perdón, el actor... Fabio. ¿Qué es la voz? Machín. ¿Usted quién es? Ernesto de Vara Serna. ¡Chiqui, vale! Pero ¿qué es el teatro de Ariel Vito y entran todos? Pablo Charry. ¿Qué es ese? No, era mil libras de zapato. Sí. ¿Estás recibido todavía? ¿Qué te cuida? La verdad es que me hubiera convenido mucho más que la gente en un médico. Bueno, pero puedo hacerle a vueltas. ¿Qué hace Che ahí? Es médico, es residente. Vamos a tener que emprolijarlo un poco. Mirá. La verdad que usted... No está tan mal. ...de los que menos facha tiene de médico. Qué fea lo que es. ¿Quién es que tengo facha, doctor? Todavía no es Che. De joven, inexperto. ¡Y revolucionario! Y rebelde. Bueno, ahí tienes. Bueno, lo de joven, inexperto, lo puedo arreglar haciendo experiencia a su lado. Lo de rebelde ya, no creo que lo pueda arreglar. Está muy bien él. Me parece que no va a poder hacer mucha experiencia en este hospital. Me hace acordar mucho a Che. No. Fíjese bien que vengo... Pasa desde el joven, Che. Sí. ¿Tú te vienes presionando? No, en absoluto. Está en moto, ¿eh? Quiero que baje la guardia, que me conozca. ¿Cómo no? Soy una buena persona. Usted también tiene cara de serlo. No es bueno él. Él no es bueno. No. Es que Guevara, dice. Señor Ernesto Guevara. Ernesto Guevara. Él se va a quedar unos días con nosotros haciendo una residencia. De hecho gusto, ¿eh? Consígale un guardapolvo, por favor. ¿Cómo no? Listo, va. Uno toca la puerta, le dan un guardapolvo, le ponen a jugar. Es una carpa esta novela, ¿eh? Pero por favor, la carpa de los invitados. Le tiró onda a la enfermera. Con talent, con talent. Usted quizá va a ser. Bueno, yo sé cantar tango. Usted soy Che Guevara. Bueno, pase. Es el tipo de chile. Con talent. No gustó que se quisiera levantar a la enfermera, porque es un pueblo catholic. Bueno. Este pueblo, evidentemente, es muy grande. Es muy chico el pueblo. ¿Dónde duerme toda esta gente? ¿Por qué todo el mundo pasa por ahí? Todos duermen en el hotel de Nancy. Ah. Y ahí es donde llegan los personajes. Pero rápidamente, lo que va a pasar con Ernesto, porque hasta acá es Ernesto, ¿eh? Nadie le dice el Che todavía, no es el Che. O en algún momento capaz que dice, Che. Ahí. Nancy. ¿Hacen algún guiño así? Hay todo tipo de guiños constantemente en relación a que él es comunista, a que es rebelde, todo eso hay. Pero lo que empieza a pasar, que a mí me gusta mucho, es un gran momento de la novela, es que él empieza a organizar sindicalmente a todos. ¿El Che? Qué bien. El Che. Claro. Claro. Tiene en un momento una discusión. Cosa que no le debe gustar a Machayan. No le gusta de nada a Machayan y tampoco le gusta de nada a Raúl Rizo. Recordarán que es el villano total, el intendente del pueblo. ¿Pero quién es este hijo de puta? Totalmente esta narrativa. Malo. ¿Pero qué mierda quiere mi pueblo? Este doctorcito. Es un doctorcito. Nos va a curar a todos. ¿Qué le pasa a este doctorcito de cuarta? En un momento... Que se afeite y me venga a ver después. Muy bien. Muy bien. Bueno, salí, salí, porque te quedas cargado. Me carga de energía negativa. No estás hablando así. En un momento va Raúl Rizo al hospital este y lo ve al Che que le está dando unos medicamentos a una señora con unos hijos y le dice, ¿y este qué hace repartiendo medicina gratis? No sé qué. Y él le dice, esto no es gratis, esto lo paga el Estado. Y Raúl Rizo le dice, el Estado soy yo. ¡Epa! Y ahí hay como una defensa del Estado que me gusta. Sí. Sí. Pero lo que empieza a hacer, y este es como el momento cúlmine del cameo del Che, es empieza a organizar a los obreros rurales, que son los empleados de Costa. Porque Costa, por supuesto, Raúl Rizo es el intendente del pueblo. Y el dueño de todo. Claro, el dueño de todo. Sí. Así que esto es... Uno de esos empleados era el padre Duplá, ¿no? Que murió, lo mató Rizo. No, no era empleado el papá de Duplá. Todo quiere ser que sabe toda la novela. ¿Pero qué le pasa? No era empleado de él, era como un... No era como un compañero, Capu. Mal, mal, tiene dos, tiene dos. ¿Qué le pasa? Igual bien Cacu por relacionar. Bien Cacu por relacionar. Sí, 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 pero... Pero laburaba con Rizo. Algo tenía que ver, no es que un tipo que pasó corriendo por ahí. Estaban en la misma rosca de la... De la logia. La orden. Pero acá lo que vamos a ver es... Mucha cosa. El Che, al toque de una revolución armada, en la cruz sale que... Bien. ¿Cómo la niña primaria? ¿Cómo la niña primaria? ¿Cómo la niña primaria? No sé qué tiene este... ¿Ese quién es? ¿Binguito? ¿Qué todo el mundo está siguiendo? Pásame la sotana, voy a lavarlo los dientes. Claro. Realmente. Porque ahora empiezo a ver famosos de todos lados. Pásame la sotana, que me voy a lavar los dientes. ¡Hasta de mierda! Ahí está Basta. Ahí está Basta. No puede pasar costa. Ustedes no están en condiciones de prohibirme nada. Va, córrense. Uy, qué loco. ¿Dónde está ese zurdito que... ¡Epa! Ah, me parece irme a moto. ¡Yo soy el león! ¿Por qué se siente ser un asesino y andar libremente por la calle? ¡Epa! Mira un pedazo de infeliz. Va a ser mejor que salgan vos y todos estos payasos, porque si no los hago fusilar. Buenos hombres, ¿todos? ¿De qué peticiones me hablas? Ustedes no están en condiciones de pedir nada. A mí me parece que se equivoca. Ahí está, se equivoca. Estoy equivocadísima. La señal, levantan unas armas. Voy a prender fuego. ¡Van a prender fuego! ¡No se les ocurra quemarme el grano! Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hay tensión. Usted no se compromete por escrito a pagarlo de ahora en más el doble de lo que lo paga y a garantizarnos que pueda haber otros compradores. No entendí mucho, pero bien. ¡Locos! ¡Aplaudo! Es reclamos sindicales. ¿Vos saben que yo voy a hacer eso mejor que salgan de acá? ¡Oh, yo los saco con los pies para adelante, carajo! ¿Ves qué? ¿Quién es? El hijo de él. ¿Qué hacés vos? Lautaro. ¿Qué estás con ellos? Vos no sos mi hijo. ¡Traidor! ¡Traidor! No siempre se puede ganar, papá. Papá. Denos lo que estamos pidiendo y nos vamos. Costa, vaya. Vaya. Vaya y piénselo. Y cambio de opinión porque si no le quemamos hasta el último grano. Tomá. Está bien él, ¿eh? Un aplauso. ¿El hijo es Favaloro? No es Favaloro el hijo. Qué confusión. El actor se llama Lucas Ferraro. Por ahí atrás se llama Chaplin. Me parece que estaba Chaplin también. Me parece que era Chaplin entre la gente ahí. Sí, en la huelga. Hay todo tipo de cameos. Ganan. Es casi buscando a Wall-E esto. Está novedad. Está novedad. Siempre. Pero ¿cómo? ¡Qué aplauso! Hola, Matita Merilo. ¿Qué? Qué genial. Es como el carro café. Las guitarras famosas. Lo que les quiero decir es que la revuelta que arma el Che la ganan. No me digas. Afloja. Afloja. Tiene que firmar. Le firma que les va a pagar el doble. ¿Cómo le firma? ¿Cómo le firma? Está haciendo la firma. Pues excelente, ¿eh? No sé la cita de su mano. Bravo. Yo sé firmar. Sí, sí, veo. Como una empresaria. Le mando un beso a Lucas Ferrero, que lo conozco personalmente y me cae de bárbaro. Que ha hecho muy bien del Che en la novela. Ah, con razón. Bueno, no, 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 no hagas así, no hagas así. ¿Rizos firma delante del Che? Firma unas carpeticas. Como unas carpetitas de trabajo práctico. ¿Enojado? Sí, sí. ¿Cómo haría? A ver cómo lo haría. Toma, toma, firma, firma. A ver, ¿cómo firma? Papá, dale. Que sea la última vez que vienen acá a pedirme algo. Me devolví ese resultado. No. Qué bien, Cacu. Realmente. Qué Cacu, realmente. Yo te voy a hacer villano de estas novelas. Qué actor, Cacu, la concha de la lora. Me tengo que dedicar al... Yo quiero ser villano de telenovela así. Hablale a la cámara. Hablale a la cámara. Por favor. Contrataciones acá abajo. Hashtag Cacurrimaburri, como siempre. Hashtag Cacurrimaburri, que hace mucho de nuevo. Y ustedes van a decir, ¿y quién más va a aparecer en esta novela, no? Sí, la verdad, ¿quién aparece ahora? Los Beatles cantando. ¿Quién más va a aparecer? Sale clip. Yo en los 40. ¿Cuál es lo que sí? ¿Cuál es lo que sí? ¿Cuál es lo que sí? Señor Gatica, bienvenido. Gatica. No, estos están quedando risa en el camarillo. No, ya son cumpleaños. ¿Sabes que salgo algo de Gatica? No, a la que no encima. ¿Sabes que sí? Poneme el cifre. Hola, soy Gatica. Es un grupo de actores en un barco donde me risa. Yo te hago gratis, yo le llegué para. No te animas. A mí me sale Marlon Brando. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Me llames mono, porque te voy a dar tantos sopapos que ni tu vieja te va a reconocer. No, no le gusta que le digan mono. Señor, señor, señor Gatica. Señor, no va a hacer falta. Mirá lo que pasa con Nancy. ¿Se calienta con Gatica? Se calienta con Nancy el... No, todo de segunda le te voliste. Epa. Perdón, señor Gatica. Ella es mi hija, Clara. Mucho gusto. Yo he levantado muchos trofeos en mi vida, pero nunca nada tan lindo como usted. Epa. Bueno, muchas gracias. ¿Eso es tanquito? Dígame no. Me va a hacer el favor de venir a verme. Sí, es Mati Brodery. Pelea en el polideportivo, el señor D. Pelea en el polideportivo, Cacu. Qué bien. No creo que pueda. Por favor, se lo pido. Si no la tengo en mi reensay, seguramente me van a noquear en el primer round. Ay, ¿cómo digo palabras de boxeo? Voy a hacer lo posible, cómo no. ¿Cómo no? Estampó un beso en la mano. Se limpió la mano. Sí, pero igual se limpió la boca fue medio desagradable esa parte. Lo que va a pasar ahora, sí. Te lo juro, me importa poco. Ay, el tema es tan espectacular. El mono gatica va a boxeo en el polideportivo, como han anunciado. Sí. ¿Con quién? Con Nicolino Loche, con algún famoso también. Y su contrincante, que no es importante, es un cameo sin texto, un bolo sin texto, mejor dicho, llega a escabio a la pelea. ¿El contrincante? Sí. Entonces, no puede pelear. Ah, y gana gatica. Y adivina con quién pelea. Sale clip. No, con coraje. Y no sé, aquí cuatro. No, no quiero poner, yo te hago de estalones. No voy a poner clip. Hago de estalones, te animo. Me animo, dale. Poné clip vos, me niego a poner clip. ¿Por qué? Contra el gatica, el mono. Porque se golpeó la cabeza. Porque pelean por un beso de Clara Guerrico. El que gana se lleva un beso de Clara. Y Clara ahí, pintada. Sí, está ahí, mirá, pone un poco de cara ahí. Que gane cura, dice Clara. Sí, total tiene mil personalidades. El actor se llama Emilio Bardi. Emilio Bardi, muy buen actor. Muy buen actor. Gran actor. ¿Quién es? ¿William Boe, el referee? Ya las tetitas de la otra. Buen Maradona también, Emilio Bardi. Porque ahora me confundí, me parece que hay Maradona ahora. Porque hay varios cameos. Esto es Maradona. Sí, sí. Una vez que peleó Maradona. ¿Te me tiró un gancho? Ahí está. Ahí planean. No, 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 no. No me diga mono, porque no me gusta que me diga mono. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Lo deja ganar al cura? Me voy a sacar el rosado. Bueno, ahí están. Ahí van a pelear todos. Mirá, buena producción, ¿eh? Danil. 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 Danil, Danil. Me voy a pelear de sur. No me gusta que el cura no tenga ropa de boxeador. ¿Y yo? Sí. No tiene. Él se subió ahí de golpe, sí. Estaba en el público y le dijeron que suba al cura. Él solo muestra las piernas en Carti Flex. Uy, lo noquearon a Marana. Quisame Nero se arranca los pelos. Mirá qué contento que está. Metido en el ring, casi. ¿Qué hace? Raúl Rizzo hincha por... Sí, por el mono, sí, sí. No le digan a mi. No le digan a mi. No, mirá, ahora hay un... Está muy mal el cura, pero mirá. Se empodera, se empodera. Y... Y lo sienta a dos gt. Y de algún, por algún motivo ahí gana. Muy bien. Esta no es la canción. Que se vea así. Poné ropa y ropa poné. Igual la canción me gusta, pero no es la de la novela, chiqui. Sí. Bueno, ha ganado. Ha ganado el cura. Ha ganado el cura. Gano, gano, gano. ¿Y sabés quién ganó mejor actor? Acá tengo el sobre. ¿A ver? De la novela. Sí. Tengo acá preparado el sobre. A ver. Actor revelación en novela argentina. Sí. Los nominados son... Qué fuerte, ¿quién será? ¿Quién? Ponti Dubar. Sí. Por Amame Aquí. Gerardo Solanas. Sí. Si me miras, se me para. Y Fernando Kakurri. Por el malo y la furia. Y el ganador es... Fernando Kakurri. ¡Fernando Kakurri. ¡Fernando Kakurri y la furia! ¡Bravo, Kase! Furia Bebé. Furia Bebé. Este año, con más hambre y con más sueño. Quizás más bebés que furias. Pero el orden del producto no altera los factores. ¡Suscríbete! ¡Señor Kase! ¡Sí!